Nosotros empezamos en el proceso del año 96, justamente cuando se quería privatizar un área protegida y en ese lugar habitaban muchas familias campesinas. Entonces se los quería expulsar del área protegida del Parque Nacional Amoró, en este caso, a todas las familias que eran 3.500 familias porque era de 45.000 hectáreas, lo ampliaron a 600.000 hectáreas. Entonces obviamente muchas familias quedaron dentro del parque en esa ampliación y nosotros apoyamos a las familias de productores agrícolas o campesinos que habitaban ahí con una propuesta de que sean los propios vivientes del lugar los que se encarguen de la protección del parque porque en esos momentos se los quería privatizar. Entonces ahí inició nuestro trabajo en este campo tan interesante para nosotros, los que vivimos en este continente porque en América Latina y particularmente en Bolivia están los países, hay muchos países que se encuentran entre los más ricos en biodiversidad y ustedes saben que la biodiversidad es la reserva de vida del planeta porque ahí tenemos todas las fuentes de lo que ustedes quieran, de farmacología, de tejidos, de alimentos, recursos genéticos. Entonces nosotros pensamos que no había nada más adecuado que las propias personas que habitan el lugar amplíen su trabajo y su actividad de lo que antes era agrícola, que solamente se dedicaban a cultivar pequeñas extensiones porque ellos no tienen las herramientas ni las tecnologías para hacer producciones amplias a también percibir ingresos a través del ecoturismo. Entonces fue así que surgió la iniciativa del ecoturismo comunitario en Bolivia, que fue la primera experiencia en Bolivia. Esto sucedió en Villamboró, donde habitaban en esta comunidad unas 60 familias, ¿no es cierto?, que hacía, qué sé yo, 60 años que estaban viviendo en la zona y que considerábamos que no era justo, correcto que se los expulse y se los relocalice, ¿no es cierto?, a todas estas personas que como ellos vivían. Entonces ahí empezamos esa experiencia con ecoturismo. Nosotros estuvimos con Villamboró durante 10 años, acompañándolos, capacitándolos, impulsando su manejo de la experiencia empresarial que supone para un productor de la tierra pasar a ser un empresario de administrar un ecoturismo. Y nos fue bastante bien, ellos lograron entrar a las primeras revistas, a las revistas más famosas de turismo a nivel, a nivel de ecoturismo a nivel mundial. Entonces fue así que a los 10 años ya los dejamos caminando solos nosotros. Y ellos se han autogestionado hasta esta fecha, ¿no es cierto?, desde el año 86, diré 2006, hasta lo que estamos ahora en el 2020. Ellos siguen trabajando, ellos siguen manejando su empresa de ecoturismo de manera muy exitosa, porque hubo realmente un salto importantísimo en ellos, porque empezaron a conocer y apreciar, a amar, porque como nosotros siempre decimos, solo se cuida lo que se conoce y lo que se tiene alrededor. Entonces ellos, de su visión agrícola, pasaron a la visión de protección de la biodiversidad y que además de ser protectores, de ser cuidantes y de ser los que realmente resguardaban ese sitio, fueron, sirvieron, tuvieron un ingreso adicional, ¿no? Tuvieron un ingreso adicional a ese pobre ingreso que normalmente reciben las familias campesinas de su producción, ¿no? Entonces ya fue un ingreso extra, ya ellos mejoraron también mucho sus condiciones de vida, ¿no? Esa fue una experiencia, porque nosotros hemos tenido varias experiencias, aproximadamente cinco a seis experiencias de ecoturismo comunitario, a partir de esta que les comento, pero cada una de ellas nos dio diferentes experticias, digamos, según cada realidad distinta, ¿no? Tal cual. Yo solamente traigo a colación y quería comentarles tres experiencias, la primera ya les comenté, y hay otras dos más que siempre yo les digo en el trabajo y en la oficina, que en la vida no solo se aprende de los éxitos, sino también de los fracasos, que en algunos casos sí hubieron algunas decepciones, pero yo creo que mayoritariamente fueron positivos, ¿no? Ahora no sé si a partir de esta introducción ustedes quisieran hacer alguna pregunta. Está buenísimo por dónde estamos yendo, Rosa, porque en realidad mi pregunta es saber en qué otras regiones de Bolivia han desarrollado actividades, así que está buenísimo que podamos ahondar en dos más. Básicamente eso, y después sí saber más desde el lado del viajero o del turista, cuando yo llego al lugar, qué actividades puntuales puedo realizar en cada lugar. Pero vamos por partes, está buenísimo que desarrolles algunas otras experiencias en otras regiones de Bolivia. Ya. Bueno, esta experiencia, como les comento, nosotros hemos trabajado básicamente en Santa Cruz. Yo les voy a hacer llegar el mapa y los sitios. Santa Cruz es el departamento más grande de Bolivia, con 400 mil kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el tamaño de Alemania. Solo que nosotros nunca nos damos cuenta cuán grandes somos, porque nos hacen ver chiquitos, digamos. Pero es un territorio sumamente extenso y entonces tiene muchísimos sitios bellísimos y de diferentes características. Como les digo, Villamboró era una comunidad habitada por campesinos migrantes de la parte andina, ¿no? Pero ellos se instalaron ahí y empezaron a producir sus primeros alimentos para la subsistencia. Y por eso fue que para ellos fue todo un descubrimiento el tema de la biodiversidad, porque es algo que carecen en la parte andina de Bolivia, que es el altiplano donde está la capital, la paz, ¿no? Nosotros somos de la zona tropical. Entonces, esta gente además se caracteriza por ser muy organizada. Entonces, es muy característico del campesino andino la organización. Y fue así como ellos manejaron su ecoturismo, con mucha organización, con mucha disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, ese, como les digo, ha sido el ejemplo más importante porque nosotros contratamos expertos en senderos ecológicos, contratamos expertos en atención al turismo, para que ellos capaciten, para que ellos orienten, para que ellos les ayuden a descubrir y a mostrar esa belleza que tenían en su entorno, ¿no? Porque es un parque extraordinario, el Parque Amboró, porque también tiene muchas ecoregiones, ¿no? Desde la más tropical hasta la andina. Entonces, en los 600, en las 600 mil hectáreas que tiene, tiene muchas ecoregiones. Pero donde está puntualmente el proyecto, tenían lugares maravillosos. Entonces, el experto, el invitar a expertos para que los capaciten es justamente para que les muestren a ellos de dónde pueden ellos sacar provecho y sacar punta, sacar ventaja del entorno que les rodea, ¿no? Y con el mismo experto hacer los senderos ecológicos, ¿no es cierto?, en estos casos, en donde además de mostrar, construir los senderos ecológicos, al construirlos, ellos van aprendiendo cómo mostrarlo. Entonces, aquí usted se tiene que parar y mostrar esta cosa tan hermosa y la tienes que mostrar de esta manera, etc., ¿no? Entonces, esa fue toda una capacitación. La otra capacitación que considero muy importante es el tema de la atención al cliente, ¿no? La atención al cliente, ¿por qué? Porque nuestros turistas fundamentalmente son de los países del norte, ¿no? Son gente que viene a buscar lo que ellos no tienen, porque ellos no tienen ni los paisajes, ni la biodiversidad, ni la riqueza natural que nosotros tenemos. Pero sí son muy exigentes. Exigentes en la limpieza y exigentes en la comida, ¿no? No, obviamente que un campesino tiene una dieta muy distinta a la que tiene el europeo. Entonces, todo ese era otro tema que había que trabajar mucho con las señoras del lugar, tanto el tema de la limpieza, la pulcritud, el orden. Y el otro aspecto era la alimentación al cliente, ¿no? Y algo que también se les inculcaba por mucho era que ellos tenían que cuidar a ese turista como un tesoro, que él no le podía pasar nada, no podía tener accidentes, no podía tener percances de ninguna naturaleza. Entonces, todo eso fue un proceso, ¿no?, de mediano plazo que toma en todas estas iniciativas que se hacen cercanas o dentro de la naturaleza, ¿no? Como les digo, el año 2006 ya Villamoró empezó a caminar con sus propios pies y nosotros los dejamos como cuando uno deja que su hijo se vaya a buscarle a la vida, ¿no? Y hasta ahora ellos siguen, pero siempre nos contactan, nos contactamos. Cuando vienen turistas y nos buscan, nosotros los conectamos con ellos. Pero es porque continuamos una amistad que nunca se va a terminar, ¿no? La otra experiencia importantísima que me parece que debe mencionar es que nosotros tuvimos un trabajo porque somos una ONG que trabaja aspectos tanto de agroecología como socioambientales. Entonces, hay una región muy rica de Bolivia que conduce al Pantanal. El Pantanal es una ecoregión extraordinaria en América Latina porque contiene una variedad infinita de vida, tanto fauna silvestre como... Tanto fauna, tantos recursos genéticos, etcétera, ¿no? Entonces, estaba construyéndose la carretera también Santa Cruz que conectaría con los puertos brasileros y ellos iban transitando por todos los pueblos, ¿no?, haciendo un montón de impactos ambientales. Y en ese recorrido nosotros vimos un pueblo que tenía una iglesia tallada a mano. Bueno, ¿qué les quiero contar con esto? Esta iglesia la tallaron unos artistas franceses con 20 variedades de maderas del bosque local. Entonces, de diferentes árboles, que es extraordinaria la diversidad forestal que hay también, escogieron las maderas para hacer un templo que queda en Chochis, ¿no?, en el camino donde estaban construyendo esta carretera. Y este templo es tan maravilloso porque ha sido tallado a mano. Yo a todo el mundo le invito a que venga a conocerlo y les voy a mandar fotografías. Entonces, nosotros vimos que este tesoro que había en un pueblo que se llama Chochis, ¿no es cierto?, era un tesoro, primero, ignorado. Segundo, los que lo conocían eran turistas que pasaban de largo y no dejaban nada en la comunidad. Igual eran pueblos pobres, son poblaciones rurales que viven en mucha carencia, con mucha pobreza. Entonces, les dijimos, ¿cómo es posible que ustedes, viviendo en este entorno natural que es precioso, no aprovechen además la riqueza de este templo que es un tesoro, un tesoro artístico? Artístico, un tesoro artístico. Entonces, para ello ustedes tendrían que organizarse, tendrían que manejar una propuesta comunitaria de ecoturismo y para que ustedes además aprovechen del templo, no solo del entorno natural, sino del templo. Pero el templo estaba en manos de unos religiosos y los religiosos vieron con mucha sospecha de esa situación y empezaba a haber algunas fricciones. Y nosotros pensamos que era una oportunidad y solicitamos, con ellos mismos empezamos a organizarnos para hacer una solicitud de declaratoria de patrimonio natural y cultural. Ahí está. Entonces, para promover el turismo en Chochis, nosotros empezamos por los municipios, porque es el proceso para llegar hasta la UNESCO. Tienes que empezar por la administración local que solicita la declaratoria, la regional, la nacional y después llegas a las Naciones Unidas. Bueno, nosotros hicimos ese tránsito sin plata, toda la vida hemos funcionado sin plata, pero no sé cómo nos movimos y logramos que tanto el municipio local, el departamento de Santa Cruz y después el propio gobierno de Bolivia declaró a Chochis como patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano. Con esa declaratoria, nosotros no solamente elevamos, hicimos conocer al propio país, porque obviamente el Ministerio de Cultura tuvo que mandar una delegación a conocer ese sitio. En la misma región, Santa Cruz, no conocían muchos de esa maravilla que había ahí, ese tesoro escondido. Entonces, nuestra idea siempre ha sido mejorar las condiciones de vida de la población que está en el lugar donde existen estas maravillas turísticas y a la vez conservar esas maravillas turísticas porque es una belleza que merece ser conservada y también porque es una manera, una fuente de ingreso para los habitantes, ¿no? Tal cual. Entonces, nosotros fuimos los únicos que la primera vez en Bolivia que se declara patrimonio natural y cultural, digamos la cultura con la naturaleza. Entonces, Chochis fue otra experiencia que no termina de consolidarse, pero nosotros la hemos abordado. No solamente como hemos visto la resistencia de la gente adulta por la influencia de la iglesia, hemos trabajado con jóvenes. Y nuestra estrategia de trabajar con los jóvenes, les estoy hablando jóvenes desde los 13 años hasta los 18 que salen del colegio porque de ahí ya todos se van para estudiar a las universidades. Para que ellos no solamente internalicen lo que tienen, lo defiendan, sino también los capacitamos en guías turísticos. Entonces, con esos chicos fueron los primeros guías de turismo, de toda la belleza natural y también enseñaban toda la riqueza interpretativa que tenía ese templo. En este Chochis, hasta ahora nosotros seguimos trabajando con los jóvenes porque estamos seguros que ellos van a ser los que en mediano plazo van a empoderarse más que lo que hicieron los papás, digamos, que son con los que empezamos nosotros, ¿no? Esa fue otra experiencia interesante que, como le digo, con los papás no pudo un poco cerrarse por esta barrera que ponía con la iglesia, pero que nosotros creemos que se va a concretizar y se va a ir plasmando mucho más con esta iniciativa. Que ya estamos trabajando con los chicos jóvenes 10 años, o sea, hemos pasado por varios grupos de jóvenes, ¿no? Sí, 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 sí. Rosa, permíteme un paréntesis, ¿puede ser? Sí, perdón. Ah, buenísimo. Perdón, ni me hicimos una hora. No, tranquila. A lo mejor estoy hablando más de la cuenta y se pasa la hora. Tranquila, sí vamos a querer. Como un tema que me apasiona, yo no me doy cuenta. Sí, no, está buenísimo. Y sí vamos a querer saber sobre la tercera experiencia. Solo quería hacer un paréntesis para que reflexionemos juntos porque justamente me parece buenísimo todo lo que estás contando. Es súper rico que nos cuentes el paso a paso de cómo fueron trabajando en la comunidad porque justamente antes de iniciar esta conversación contigo estábamos hablando sobre temáticas que se han abordado en un congreso en Europa reciente, muy reciente, en la región de Andalucía, que justamente lo que planteaban es que el turismo empiece a ser visto frente a esta problemática mundial como parte de la solución y no como parte del problema. Y justamente creo que la pata en la que hay que pararnos para empezar a ver al turismo como solución futura tiene que ver con esto que vos estás contando. Porque es como que tenemos, bueno, bien sabemos que hay como dos tipos de turismo. Seguramente lo podemos dividir en muchos más. Pero como para hablar en líneas generales, conocemos un turismo a lo largo de la historia de masas que ha afectado mucho a ciertas comunidades, que está estrechamente vinculado y solamente vinculado a veces con lo económico. Y aquí podemos ver el turismo 2, que es un turismo que empodera a la comunidad, que cuida el ecosistema, que deja ese dinero necesario para que la comunidad siga trabajando y viviendo bien, sin intermediarios. O sea, estamos viendo cómo con este tipo de propuestas se puede empezar a pensar en otro tipo de turismo que realmente sea mucho más sustentable y posible, obviamente. Y está buenísimo saber el paso a paso de cómo alguien puede trabajar en la comunidad. Quería como hacer este paréntesis para ver si estamos pensando en los mismos términos que puedes aportar al respecto. Y bueno, y sigamos con la experiencia 3. Claro que sí, esa siempre ha sido la idea, cuidar la naturaleza y que la gente se empodere de los recursos naturales, porque al empoderarse los van a amar y los van a cuidar. Pero no solamente están para que los contemplen, sino que también tienen derecho ellos a tener mejores condiciones de vida con una administración responsable y sostenible de esa riqueza que tienen, ¿no? Y es así lo que se está avanzando en ese sentido. Bueno, la tercera no fue muy buena, porque es en Volcanes también, en Villa, en el Parque Amboró. Pero en este lugar no logró cohesionarse el tema organizativo. Y a pesar de que habían dos familias, de unas 15 familias, que estaban muy interesadas, se comprometieron mucho, trabajaron mucho, lucharon mucho. Nosotros los apoyamos y los acompañamos aproximadamente 8 o 10 años también con a Villa Amboró. Pero ellos no lograron, no lograron que el resto de la comunidad se pliegue, se incorpore. Y cuando nosotros nos salimos, porque ya no teníamos más apoyo para seguir trabajando con ellos, se quedaron muy, 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 muy tristes estas dos familias. Y fue una práctica también para nosotros, que si cuando hablamos de temas comunitarios, la organización es muy importante. Debe ser importante. La organización debe ser el sostén que cohesione, que dé el piso para que esta cosa funcione y para que avance, ¿no? Como ustedes han visto, el ejemplo más exitoso en términos organizativos fue Villamburó. En términos de Chochi, nosotros confiamos que va a ser la participación de los jóvenes en lo que hace a gestión de su propia localidad, de su comunidad, de su pueblo, porque es un pueblo de 2.000 habitantes. Pero el caso de Volcanes era una comunidad igual. Y no pudo, no pudo consolidar su organización, a pesar de que hubo mucho trabajo, tanto de las familias que se incorporaron, que fueron dos o tres familias, como de la institución. Y me parece, yo les decía en la oficina, que de todo se aprende. Pues se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Entonces nosotros lo que tenemos por eso es comentar también qué dificultades se tienen y para que no se cometan los mismos errores, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería decirles y ya de ahí ya me pongo a disposición de sus preguntas. Genial. Qué lindo, qué lindo escucharte, Rosa, ¿no? Te escuchamos con todo el placer del mundo aquí porque la verdad es que es súper interesante todo lo que nos estás contando, cómo se ha potenciado la comunidad local, no tan solo para crecer como trabajadores, trabajadoras, sino también para potenciar los ecosistemas donde vivían. Y un poco ahí va dirigida mi pregunta, porque has contado vos con mucho detalle, mucha precisión, lo que agradecemos de cómo se han organizado esas comunidades. Y mi pregunta va un poco a la reacción de la gente que no es de la comunidad, pero que llega ahí y se encuentra con esas experiencias, con esos recorridos. Hemos visto en sus redes que ustedes tienen mucho trabajo y muchas estrategias en monitoreo socioambiental, en agroecología, que también trabajan con un instituto de biodiversidad y biotecnología. Y te quería preguntar eso. La gente que no es de estas regiones, que va de visita, que se encuentra con lo que ustedes hacen, en cómo es la reacción. No sé, un ejemplo que se me cruza por la cabeza es que ustedes, además de proponer desde la técnica y desde el trabajo, algunas cuestiones como la lucha en contra de los agrotóxicos o de la soja transgénica, se convierte esto en un trabajo técnico, pero también de militancia. Entonces, mi curiosidad va, ya nos has contado un poco cómo se organizan ustedes, quiero saber cómo es el extranjero, el exógeno a la comunidad. Bueno, te digo que de Villamoró salieron muy buenas cosas, porque nosotros pudimos contactar, como ellos decían, ah, los campesinos son una amenaza para el área protegida, porque cultivan y echan agroquímicos. Entonces, nosotros hicimos cursos en todas las comunidades, que eran más de 200 o 500, porque eran 3.500 familias, para cómo debe ser el manejo racional del agroquímico, para que no impacte el área protegida justamente. Y nos dimos cuenta que le entraba por una oreja y le salía por otra oreja el consejo, porque ellos siempre van a buscar abaratar los costos. Y si tú le vas a poner un químico que no hace daño, es mucho más caro que el químico que hace muchísimo daño, que es la etiqueta roja. La etiqueta roja destruye todo, pero es baratísimo. La etiqueta verde que no hace daño, no hace tanto daño, pero no, pero es carísimo. Entonces, no era alternativa. Entonces, fue por eso que nosotros ingresamos a la biotecnología, en el sentido de decir, si nosotros tenemos esta biodiversidad, ¿por qué no la utilizamos? Si son los químicos los que han matado la fauna benéfica en la naturaleza, ¿no? Son los agroquímicos los que al aplicarse y aplicarse más matan los bichos buenos, digamos, los recursos que hay ahí de control biológico, ¿no es cierto?, que los malos. Los que se van fortaleciendo con el uso de los agroquímicos son los entomopatógenos malos. Entonces, fue así que empezamos justamente por el parque Amború, meternos en la producción de bioreguladores, de controlar las plagas de la agricultura con productos que vienen de la propia naturaleza. Nosotros hacemos la bioprospección, sacamos los bichitos de las plantas, los llevamos al laboratorio, los multiplicamos, ¿no? Y cuando están multiplicados, los volvemos a la naturaleza. Es el control biológico, ¿no? Y ya, mira, desde el año 97 empezamos con esa experiencia del laboratorio para control biológica y hasta ahora seguimos, pataleando porque no tenemos los capitales que tienen las grandes multinacionales de químicos ni de transgénicos, pero por lo menos ya hemos logrado parar la plataforma agroecológica, ¿no es cierto?, del oriente, del trópico Chaco, que es toda una región de Bolivia, la mitad de Bolivia, y está extendiéndose y extendiéndose y extendiéndose la agroecología. Y tú mismo ahora que hablabas de pandemia, la respuesta más fuerte, más efectiva y más inmediata que hemos tenido a la pandemia ha sido el impulsar los huertos orgánicos en todas las comunidades, porque la gente se quedó sin nada de plata, se apoderó la pobreza de todo el mundo, ¿no? Pero en lo particular de lo que a nosotros nos toca, en las comunidades es una pobreza terrible. Entonces, ¿por qué no sembramos nuestros alimentos? Ya no compren en las tiendas, produzcan ustedes lo que necesitan para comer. Y estamos en todo ese proceso de respuesta a la pandemia, la producción de huertos orgánicos que se tienen que implementar en los proyectos de ecoturismo en estos huertos orgánicos. De hecho, se están implementando, ¿no? Entonces, el ecoturismo también tiene que ir casado con estas iniciativas que nos van presentando los desafíos del día a día, ¿no? Sí, Rosa, ¿y la respuesta de la gente cómo la ves vos? ¿Es positiva? ¿Va tomando conciencia acerca de esto? Mira, yo creo que la mayoría de la gente siente ya un profundo rechazo por el agronegocio, por los transgénicos, por los agroquímicos, porque nosotros vivimos experiencias de incendios horribles. El año pasado se quemaron 6 millones de hectáreas de bosque puro, virgen, pristino. Y es por la ampliación de este negocio que ahora quiere mandar carne a la China, ¿no? Los chinos les dio por comer carne, entonces los de acá como locos se ponen a multiplicar vacas, para eso necesitan pastizales y para alimentar a las vacas también necesitan soya. Y sigue la pesadilla, porque es una pesadilla. Ahorita estamos en plena época de incendios, ¿no? Y la gente rechaza profundamente la actividad del agronegocio. El año pasado se hicieron grandes movilizaciones que terminaron con la salida del propio Evo Morales, porque fue el que promovió los incendios el año pasado, ¿no? Y ahorita la gente también está en esa etapa de resistencia, pero también en la implementación de los huertos familiares y de los huertos comunitarios. Es muy bonito eso del impulso a la agroecología, porque en esos huertos familiares y comunitarios está fuera el transgénico, está fuera los agroquímicos, ¿no? Tal cual. Entonces, es lo único más bueno que nos trajo la pandemia. Totalmente, pero no, es increíble labor poder tomar las cuestiones positivas y creo que esta experiencia que es tan abarcadora y lleva tanto tiempo de trabajo, la labor que ustedes llevan adelante, que me imagino que sin dudas en esta etapa de pandemia, que seguramente fue negativa en un montón de aspectos, les permitió desarrollarse en otros puntos que siempre quedaban pendientes, porque ustedes tienen ganas de hacer, y eso es lo que vale, ¿no? Digamos, ustedes tienen ganas de seguir potenciando el lugar, pase lo que pase. Así que en este aspecto te queremos agradecer profundamente la comunicación, porque la información es valiosísima. Y por último, antes de despedirnos, quería que nos cuentes así en pocas palabras, yo viajera, turista, llego a Bolivia, y me quiero poner en contacto con ustedes porque quiero visitar estas experiencias de las que me estás hablando, ¿cómo hago? Yo les voy a mandar, lamentablemente no me di tiempo para mandarle todos los links respecto a eso, pero tú te conectas con Probioma y nosotros te damos toda la información cómo hacerlo. Perfecto, ahí están todas las redes puestas, Probioma.org.bo, Probioma en Facebook, Probioma en Instagram, para que conozcamos la real Bolivia, ¿no? La Bolivia de sus comunidades, del trabajo diario, que realiza este país tan diverso, tan natural, y que tanto queremos. Así que bueno, muchas gracias Rosa. Gracias querida. Gracias a ustedes por la oportunidad de contarles. 30 años que estamos trabajando. Un montón, así que seguramente nos volveremos a conectar. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós bien y les vaya maravilloso. Gracias.